Hola, pues bueno chicos, espero que se me esté oyendo En el vídeo de los De los baby mobs No se me ha oído Pero bueno, vamos a poner Esto ¡Mira! Que sube un titán Me caído A ver quién gana Pues chicos, lo que yo estoy esperando Desde hace mucho voy a invocar Un titán chocodo El titán chocodo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver esta ¿Qué es esto tío? Este no me gusta ¿Qué es este mundo tío tan raro? Ay, no me ha puesto un mundo plano, creo ¿Veis? Bueno chicos, vamos a Hacer esto Juego un chocodo ¿Qué les pasa? Vamos a invocar Vamos a invocar un chocodo titán ¿Qué les pasa tío? No se puede hacer un ¡No me gusta! No, ya no me gusta ¿Qué les pasa tío? No me gusta Lo que se puede hacer Y ya no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.